Oh no, acaso a plantar nido, bro. ¿Cómo planto? ¿Cómo planto? ¿Cómo planto? ¡No! ¡No! Ok, gente. Pues sí. Aquí estamos en el... En el Belgrade. Oh, mira. Me tiraron nuevas skins. Uy, amigo. Ahorita, como digo, es una alfa súper... Súper, digamos, que pronta. Entonces tiene... Es como... El juego está muy crudo, por así decirlo. Entonces, no más es que es una probadita lo que es Valorant como tal. Así que, primero que todo, mil gracias a los de Riot por la oportunidad. La neta, me está encantando el juego y créanme que me estoy divirtiendo un montón. Y, pues, lo que lo he jugado, lo he disfrutado bastante. Entonces, pues, hoy... Bueno, hoy que están viendo este video, probablemente es viernes. Porque, pues, hasta hoy nos dieron chance de subir todo este contenido. De hecho, casi la cago y casi lo subo antes. Pero lo bueno es que pregunté. O sea, obviamente no lo iba a subir así nomás de que... Ah, lo voy a subir a ver qué me dicen. No. De hecho, pues, siempre... Siempre pregunto antes. Así que, por suerte, no la cagué. Ok, básicamente, ayer nos dieron chance de jugar todo el fin de semana. Viernes, sábado y domingo. El juego como tal está... Está muy bien. A mí, personalmente, me ha gustado un montón. Bueno, me hicieron cagada. Eh, total, que la verdad el juego me ha gustado bastante. Lo he probado poco, pero lo poco que lo pude probar, pues, descubrí varias cosillas y varios detalles. Que a lo mejor les puede gustar o servir. Primero que todo el juego, eh... Va a tener servidores en Latinoamérica. Eso está de lujo. Para que sepan que hay un servidor en México. Y otro en, si no me equivoco, en Santiago de Chile. Entonces, pues, va a haber muy buen ping para Sudamérica y también para, pues, los de México. Según lo que me confirmaron, o sea, si tienes un buen internet y tu posición geográfica no te afecta mucho, vas a tener más o menos entre máximo 40 de ping y hasta 10 y 20, según la posición geográfica que tengas, ¿no? El gameplay como tal, me ha gustado muchísimo. O sea, la sensación de la fluidez del shooter está 10 de 10. El único detalle en el cual he visto que mucha gente se llegó a quejar, que no fue así como que, uff, la gran cosa, pero sí lo llegaron a mencionar, fue el audio. El audio, la verdad, sí, obviamente necesita cambios, pero les quiero dejar muy en claro que eso es una alfa cerrada. Es cierto que me invitaron un montón de creadores de contenido, eso sí, pero tengan en cuenta que cuando digo un montón me refiero a 300 personas de todo el mundo. Y, pues digo, me hizo mucha ilusión estar en llamada con gente como Ninja, como Team de Tapman, como Dr. Lupo. Y digo, es de las pocas veces que grabo fuera de stream, así que puedo salir bien. Mira, una por fin hizo una kill. Y, pues, solamente eso, ¿no? Digo, no voy a poner partidas completas comentadas, a menos que ustedes me lo pidan. Pues, maybe más adelante, si nos dan chance, sacamos algún gameplay extra para ese tipo de gente que quiere ese tipo de contenido. A él la trolleé mucho, digo, es mi primera partida del día, no esperen que sea la gran cosa. Pero, pues, realmente me estoy como concentrando en comentarles. Ahorita, después de todo esto, pues, maybe el editor les pondrá algunos clips. Pero el único, digamos, que malo que le pude encontrar es el audio. Todo lo demás está súper bien. Las habilidades, siento que las tienes que aprender a usar un poco. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar una habilidad que tengo, es la del dash. De poder, como que, avanzar hacia adelante muy rápido. Como, literalmente, lo voy a intentar expresar es, o sea, un CSGO con habilidades estilo Overwatch. Lo único que cambia y lo que te tienes que acostumbrar es el tema de las habilidades. Que, literalmente, saber usar una habilidad sí te puede hacer la diferencia muy cabrón. Como pueden ver, mira, este güey, literal, haciendo lo cego. Mira, ahí le, eso fue una cegadora. Y se acaba de hacer una doble buenísima. ¿Y qué hace? Tira eso, ese fuego al piso que es para gilearse. O sea, güey, se acaba de hacer una jugadota. Mira, ahí tira otra flash. No hay nadie, o sea, es a lo que me refiero. Mira, ahora me acaban de revivir. Les digo que tiene un montón de cosas y un montón de temas dinámicos. Ah, también un detalle que me gusta. Que, güey, está muy cool. Que puedes, literal, o sea, sí, puedes comprar en toda la zona. O sea, tipo, mientras no empieza la ronda, todo lo que es esta zona que separa la barrera, tú puedes ir comprando hasta que se acabe el tiempo de arriba. Y eso está cool, digo, porque en counter ya tienes que quedar en el spawn o ya no puedes comprar. Ah, otra cosa que sí, por favor, pon, es que yo no juego Counter Strike. O sea, me gusta mucho, pero no lo suelo jugar mucho. Me gustaría, ¿por qué no? Porque me gusta jugarlo más con amigos, es decir, pero últimamente no lo he jugado y nunca he tenido una temporada de competitivo de counter ni nada. Solo lo juego como que casual. Entonces, la verdad, pues sí, no sé jugar Counter, no tengo mucha experiencia. Mucho menos eso de cuándo comprar qué y cuándo ahorrar dinero. Más o menos lo he ido aprendiendo durante la alfa de este juego, básicamente. Bueno, pues sí. Ahí, pues, como les digo, va a ser como básicamente las mejores jugadas que me saqué este fin de semana para el que lo quiera checar. Y pues nada, muchísimas gracias a los chicos de Riot por la oportunidad. La verdad, he disfrutado muchísimo el juego. Para que yo juegue fuera de stream con todas las cosas que suelo hacer fuera de stream. Pues la verdad, güey, tiene que ser, o sea, tiene que valer la pena. Entonces, pues nada. Próximamente habrá información sobre a lo mejor alguna beta para México y demás. Y a lo mejor otros países. Entonces, cualquier cosa les estaré informando en redes sociales. Y pues nada, que disfruten de las jugadas y gameplays. ¡Uh, qué headshot de pego! ¡Uy, a 7-2-1! ¡Uy, pobrecito! ¡Qué headshot! ¡No, no! ¡Oh, fuck! Me la estaba haciendo super bien. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uy, qué headshot le pegué, pobre! ¡Muerto! ¡Oh, me encanta, me encanta! Puedo estar todas las semanas. ¡Atrás! ¡Uy, atrás! ¡Eh, la ball! ¡Es muy buena, sí, atrás! Lo que noto, el sonido. El sonido trollea mucho. Sí. Sí está. Es lo único que diría de cambiarle. Pero lo que es la fluidez y el aim me fascina. El aim está muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que más me gustaba. Mira, tapeadísimo. ¡No, no, no! Sí. Una chulada. ¡Uy! Ahí te nos carga el auditorio de barca, mía. Es complicado, ¿por qué? ¡Puro! Por atrás, es lo que digo, el sonido no tenía ni la menor idea. Trollea, ¿no? Cuando le fallas así una y como que te pones nervioso y quieres dispararle luego, luego. Cuidado. La sensibilidad que tengo con la mira era demasiado... En B no viene nadie. 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 ¡Fuck! ¡Mega Martín! ¡Jeje! ¡Hijo de su madre! Sí, ese fue el mismito que me dio a mí. El Mega está muy cabrón. ¡Nice! Buena Barça. ¿Por qué? Dale con decirle Barça. Tranqui, tranqui. Pásale. No te creas. El Predic... El Predic... ¡Oh! Tapeadísimo. ¡No! Me lo había tapeado hermoso. Qué lástima. Bueno, gente. Aquí estamos en otro gameplay de... El Valorant. La verdad me están encantando. O sea, jugué una partida que fue la que probablemente vieron algunos clips por ahí. Este video va a ser más o menos unos clips ahí mezclados y también van a tener mi voz por encima con opiniones generales y cositas que les vaya diciendo conforme vaya aprendiéndolas que a lo mejor en este punto todavía no lo sé. Pero antes se las voy a comentar para que ya sepan qué onda. Así que a ver qué tal. Ok, este personaje alguien sabe qué pasa. Ah, no tengo flecha ya. Estoy... Puro... Esos son los dash creo. Se puede una B y ya se, ¿verdad? Parece que sí. Ok, les hice bastante daño. Ahí hay dos. Un enemigo remaining. Ah, no. Tenemos tres personas acá. Estoy flacando. Hasta los altos son silenciosos con el shit. Sí. Estoy flacando, ¿eh? Deberíamos... Jala. Oh. Ah, está la que reba, amigos. Un enemigo remaining. Oh, no. Está conmigo. ¿Está de nada? Sí. No jodas. Tengo todo el mundo acá. Estoy choteado. Oh, no. Me cegó. Pero si no lo seguían. Uff, qué buena. No, me mató. Y... La hizo muy bien. No pude salir de ahí. Está en la ventana. No. Hay una. No, no. Yo creo que van a llegar todos a... Puso un muro. Tiene por atrás, ¿eh? Por atrás. Sí, por atrás tiene uno. Uh, lo maté a través del humo. Ah, la mierda. Atrás, 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 atrás. Oh, bien. Ahí está. No, bueno. Ok, sin apuntar. Cuidado, cuidado. Sí. Está haciendo profile. Está de tiempo, está de tiempo, está de tiempo. Ahí apunta, le apunta. Le está haciendo defuse. Ah, está vistiendo. No. No, era yo. Oh, sentadísimo se fue. Buena. Bien. Versurrection. Oh, no. No, 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 no. Oh, no, acá vas a plantar nido, bro. Como planto, como planto, como planto. No. No. Oh, lo hice. Oh, lo hice. Le tiré, le tiré la escopeta. O sea, bueno, el modo escopeta de la ulti. Oh, wow. Y acá en A. Hay dos en A. Buena. Wow. Qué buena. Me mató uno en mío. Nice. No, en el centro. Me mató. Me pegó un headshot, en serio. Muerto. 1, 2, 1. Tira. No, no. No. Come on. Qué buena. Debajo no le hago daño, ¿verdad? ¿Lo pate? Viene por... ¿Viene por atrás? A la madre por atrás. Por atrás, sí, inventaron a matar. Qué lastima. Cuidado, hay otro ahí al fondo. Bien, tienes otro Estuvo bien, estuvo bien ¿La alcanzarás o no? Sí, se alcanza de solo ¡No! ¡A nada se quedó! ¡A nada se quedó!